Hola que tal, estamos en este juego que tengo el juego de la app, solo juego Mickey Crack, pero eso es una estafa de celular, pero yo use un emulador que yo les voy a recomendar, que se llama Knox, que tiene sus propias aplicaciones para celulares. Knox tiene muchas empresas, creo una empresa para limpiar tu celular, para que ya no tenga mucha caca, y tu memoria RAM se gaste. Y vamos a darle, meterle turbo, le meto turbo, me vengo, me vengo, oh, me vengo, me vengo, me vengo, con esos dos, me vengo, con esos dos. Y gané, claro que sí, minta que sí. Toma, 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 en este juego no es una copia, acá no se puede hacer escuro para siempre como lo hizo Mickey Crack. Ay, sí. A ver si se puede hacer escuro para siempre, a ver si se podrá un código o algo que creo Mickey Crack o algo. Voy a defender al azul, voy a defender al azul, voy a defender al azul. A ver si me lo maten. Toma, ya me voy a meter el tubo amarillo, te vas a morir. En ese momento te vas a morir ¡Uy! ¿Qué pasó? Mi tío se revivió Mi tío gastó el dinerito ¿Qué es eso chiquito? ¿Qué te pasa hijo? ¿Qué tienes hijo? ¡Ay yo que está andando! ¡Eh! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío señor sándome! ¡Qué poco ángeles querido padre! ¡Ángeles señor! ¿Cómo estás en vainada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un emotizo! ¡Un emotizo! ¡Un emotizo insana! A ver ¡Salto de fin! ¡Ah! Aquí encontramos a uno ¡Tatatata! ¡Tatata! lo apunto lo apunto hoy no se me caó esta neta bueno, gané bueno, me llancó bonita esto va a ser todo simpatía esto va a ser 120 si le voy se le meten a la cabeza estos rojitos estos rojitos que estoy dando pero en el video no aparece que lo estoy editando para que piensen que soy un manco que no tengo nivel en mi ciclo fui pasando dinero me salvé para vengarme ratatatata ay 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 ratatatatata ta 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 no tengo armas ay dios mío dios mío señor sálvame ratatatata ta 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 muérete muérete hoy mi 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 tiene poquitas balas se la acabó y gané porque se Economic punto no importa gastar dinero sólo quiero ganar ratatatata ta 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 Ay, no, mi armas, mi armas, mi armas, mi abuela, el peo, no me importa que sea mi dinero, mis moneditas, toma, 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 voy a hacer que esa pelea sea épica, que nadie se me olvide, y hay un rojizo, como una hematichinza, toma, toma, mata, mata, ta, 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 oye, le maté, con poquita vida, me voy a hacer mucho dinero, me voy a hacer mucho dinero, por matar a unos mucos, mánicos, ta, 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 oye, mi arma, mi arma, Dios mío, Señor, sálvame, hoy hoy gaste dinero por las puras, me robaron ese partido, me lo robaron de Perú contra Uruguay, que chafa toma, 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 toma para el piso, para el piso, no, no, por el piso, golpea, puño, 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 oh yo me olvidé de mi mente que yo era amarillo y que yo era amarillo pero no me estoy vengando me vengo para el piso, hago esa escopeta, un insano ¿creen que no se puede desplazar en el test? ya me lo expliqué uy uy, oh, para el piso, para el piso ah, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé toma, 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 es muy insano ay no siento tengo pena oh vengo, me vengo, me vengo, me vengo, me vengo porque acá hay un pez invisible que nadie lo puede ver, pero se tiene que suicidar, cree que soy hacker, es para lo tonto que? me mori, no tenia mucha vida que no, piden pinta pa el piso, loco pa el piso que canta poquita vida, y bequeda hoy es la otra pared para pasar el puño 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 me curo me gacho a mí me puede ver en tu cuchillo meto cuchillo salto de fe salto de fe o el golpeo para el piso loco un emoticin un emoticin sana ay dios mío señor salvame espero que no me deja aquí para hacer esforcer tan insano blanco palpito toma toma A ver eso Toma tu arma Me revivo ¿Quién está vivo? Ah, qué ratita ¿Dónde están vivos? No sé lo que es Movistar Ah, ya lo vi ¿Qué hacker? Miren, ya sé dónde está ¿Sabe que cae una TNT? ¿Por eso está explotando? Por eso todo está explotando ¿Dónde está acá? Dios mío, señor Salomé Dios mío, señor Salomé Dios mío Me va a matar, me va a matar Seguro que está Es este Ay, mi casco no tengo No ¿Dónde está? Seguro que era un hacker Ah, era un hacker El juego me troleó Uy, 216 insano Se lo cuesta Se lo gasta tus balas, cabrón Yo te voy a matar Neta, sí Ay, puso mi dinero Puso mi dinero Que voy a ganar No sé qué estoy aposando Pero igual No hace dinero Pone mi escudito Una batalla épica Uy, la balance Uh, que insano soy Kinsano soy Kinsano mundongo y hoy les paso golpeo, golpeo, golpeo para el piso loco y me lleve su arma porque me la tiro hay comerciales porque Movistar me haces eso como esta como esta partida de ganada terminemos el video porque ya me estoy cansando solo ganó ese ya acabamos de romper las cadenas eso es lo que quería las cadenas no se rompen voy a voy a pelear de frente toma 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 y adiós wow dios mio señor salveme hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima